Gritar en la oscuridad Fuego me pide escapar Cada noche puntual ocupa su lugar Este duelo su poder no puede controlar Vida del deseo de la humanidad Solo hay un ser de nada por la fe Y te darás el mirar que el sol es tu perdón Malos han de vuelo y nunca ven si has dejado Que se aleje de tus pensamientos Que en tus sueños no tenga lugar Luego despertarás del largo viaje Fuerza a la realidad Aún se escuchan los gritos y cantos Aún les suenan muy dentro de mi Ese olor especial A carne quemada Nunca te olvidarás Que rompe huesos ¡Gracias! Que se aleje de tus pensamientos Que en tus sueños no tenga lugar Y pronto despertarás del largo viaje Fuerza la cabida Aunque escuchan los gritos y llantos Aún le suenan muy dentro de ti Ese olor especial, la sangre quemada Nunca te olvidarás Que te rompa vuestros Que te rompa vuestros Que te rompa vuestros Que te rompa vuestros